Como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa se va a realizar este domingo a las 9 horas en la parroquia San Juan Bautista y será presidida por el Padre Goyo. Agradecemos como siempre la presencia, las intenciones depositadas en otras iglesias y por supuesto, todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Punto final para un programa más el número 1050 de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!